El señor presidente Enrique Peña Nieto lamentó los hechos ocurridos allá en Monterrey, Nuevo León, con este jovencito, al parecer mal de sus facultades mentales, problemas de depresión, que sin lugar a dudas pudieron llevarle a cometer estos actos. Diego Rivero tiene la información. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lamentó los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste, al sur de Monterrey, donde un menor de edad disparó contra su maestra y sus compañeros. El mandatario se unió al dolor y la consternación de las familias y de la comunidad escolar. Como padre de familia y presidente, me duele mucho lo que pasó esta mañana en un colegio de Monterrey. Me uno al dolor y consternación de las familias y de la comunidad escolar, escribió Peña Nieto en la red social. El ataque referido ocurrió esta mañana en el área de secundaria del Colegio Americano del Noreste, que se ubica en la colonia Paseo Residencial, al sur de la capital de Nuevo León. Según las primeras versiones, todo ocurrió cuando un menor de edad de 12 años llamado Federico Guevara accionó un arma contra una maestra a tres de sus compañeros y finalmente se disparó a sí mismo. Horas más tarde se informó que el menor perdió la vida, mientras la maestra y tres compañeros más se encuentran hospitalizados. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y el tema que ha permeado en todos lados, inclusive en el Senado de la República, es el...